Después de un partido en el que no os habéis satisfecho por el resultado, otra cosa puede ser el partido, ahora pendientes de rehaceros en un partido que siempre es complicado, ¿no? Dejar a la lista como la escuela. Se lo va a la duda, yo creo que debemos volver a la senda de la victoria, llevamos dos empates consecutivos y bueno, quizás en estas últimas jornadas hemos perdido esa alegría en el juego que habíamos demostrado en las primeras jornadas y creo que vamos a un campo en el que podemos volver a esa senda, ¿no? Es un equipo que también le gusta disfrutar de la pelota, que yo creo que también nos va a dar la posibilidad de hacer un fútbol más combinativo, quizás contra el Hércules, tácticamente el Hércules nos plantó un partido complicado, quizás de los mejores equipos que han pasado hasta el momento por aquí y yo creo que va a ser una historia totalmente distinta en el Gran Canario. Estoy buscando el equilibrio, ¿no? No encajar goles y demostrar la pegada. Lo estamos consiguiendo de un lado y de otro, pero no coincidimos la bola, a ver si lo conseguimos, ¿no? Sí, quizás el único día que de verdad tuvimos esa posibilidad fue el día del Guadalajara, ese equilibrio entre pegada y solvencia defensiva y, bueno, pues estamos en encontrar ese equilibrio que, como en toda la vida, pues es lo idóneo y lo ideal, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien, hay que estar tranquilos, vamos a más cuartos a tan solo cinco puntos del líder, que lleva una racha, pues, francamente increíble y, bueno, pues ya llegará su momento malo y debemos estar ahí, pues, para aprovecharnos. ¿Bailarás el chiquichiqui sin marco? No, no, aquello ya fue agua pasada y, bueno, fue en su momento, bueno, significativo y, bueno, pues una anécdota más y que fue importante, pues, para la institución a nivel mediático y a nivel de prensa y, bueno, pues, un poco dejé el recuerdo ahí. ¿Será especial volver allí donde estuviste un año, no? Sí, sin lugar a dudas. Para mí, vamos, de Vivoga nunca saldrá una palabra mala de Las Palmas, ni de la ciudad, ni de la institución. Creo que si a día de hoy estoy en esto del fútbol fue por la oportunidad que me brindaron de poder demostrar que podía ser un jugador válido cuando venía de prácticamente no jugar nada ese año en Primera División y, bueno, pues me brindaron la posibilidad de volver a reengancharme a Primera, que para mí eso era muy importante y, bueno, la verdad que siempre estaré agradecido a la oportunidad que me brindaron y, bueno, pues la verdad que solo hubo buenos momentos de esa experiencia. ¿Qué destacaría a ti la dificultad que puede poner tu ese equipo en las palmas? Bueno, que al igual que a nosotros le gusta tener balón. Tienen gente de muchísima calidad. Creo que tiene gente que nos puede causar grandes problemas si dejamos espacios. Y, bueno, yo creo que es un rival a tener en cuenta. Quizás pues les ha faltado esa regularidad en cuanto a resultados, pero allí en el Gran Canaria con su público va a ser un partido realmente difícil en el que como no estemos concentrados y les dejemos, pues nos van a causar problemas. ¿Para qué ya de haber jugado allí tú no tan menos que los compañeros? El jugar en Canarias, que siempre parece que afecta horario, viaje o clima o...? Sí, quizás al principio, incluso yo lo notaba cuando estaba allí, la temperatura, parece que el equipo, el estadio, parece que la sensación de esa de incómodidad que te ofrece siempre las palmas existe y los equipos que allí nos visitaban pues así lo sufrían, ¿no? Esperemos que, bueno, que el viaje en el día no sea un problema, sino todo lo contrario, comodidad, y que nos sirva pues para llegar a las mejores condiciones posibles. Gracias. Vale, gracias. Gracias a ti. Exacto.